5 perfumes altamente sexuales El cardamomo es considerado como un afrodisiaco en muchas culturas Y estos 5 perfumes lo contienen Le Monde Le Perfume de Jean Paul Gaultier Excitante, sensual y primitivo Halloween Man Shock Intoxicante, irresistible y seductor The One de Dolce & Gabbana No tendrás tregua en las artes del amor Mr. Sam de Penhaligon Super masculino, muy carnal y excitante La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent Seductoramente intoxicante y sensual Estas son las dos mejores fragancias de Chanel en la actualidad En primer lugar te recomiendo Blue de Chanel Eau de Parfum Ya que es la más balanceada entre la versión del Eau de Toilette y el Parfum Esta composición contiene notas de toronja, también menta Tenemos vetiver, tenemos cedro, tenemos un toque de ámbar e incienso Una composición con la que sin duda no te van a faltar cumplidos Y lo mejor de todo es que de las tres versiones Esta es la más duradera con un rendimiento entre las 6 y las 7 horas Moderna, sofisticada y sobre todo muy elegante En segundo lugar te recomiendo Aluro Homme Sport O-Xtreme Una composición que nos brinda una mandarina exquisita Combinada con menta, ciprés, pimienta Una base de almizcle y toda la dulzura del Abba Tonka Esta composición tiene una duración entre las 6 y las 7 horas Perfecto para que siempre estés oliendo delicioso Sexy, masculino y muy actual Así es de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los dos mejores perfumes de Dior que puedes encontrar en este momento. Dioron 2020, llamado así por su año de lanzamiento, nos ofrece bergamota, pimienta rosa, cedro de atlas, patchouli, vetiver de Haití y almizcle blanco. Una composición masculina, elegante, sofisticada para el hombre moderno. Sauvage Elixir de Dior nos ofrece canela, cardamomo, un corazón de lavanda sobre una base de sándalo, patchouli y vetiver de Haití. Un perfume maduro, masculino, elegante y súper duradero. Una duración brutal que no te lo vas a quitar hasta que te vayan. Tres perfumes baratos que huelen a caro. Oud for Greatness es una fragancia muy exclusiva y encuentra su mismo aroma en Oud for Glory de la Taffa. Herba pura de Scherhoff es una divinidad de perfume y el mismo acorde lo encuentras en Night de Paris Diamond de Orientale Fragrances. Y toda la elegancia y el porte de Toscan Leather de Tom Ford la encuentras en Galatea de Mason Alhambra. Hoy te traigo estas 5 bestias negras de extrema duración y aromas fantásticos. Atzaro de Most Wanted, Bad Boy de Carolina Herrera, Tom Ford Noir, Prada Lomi Intense y por supuesto Sauvage Elixir. ¡Suscríbete al canal!